35,1 es el porcentaje de cobertura regional que alcanza la fecha de la campaña de vacunación contra la influenza. 5.500 dosis se han instalado en el brazo de los públicos objetivos, donde los adultos mayores han madrugado como nunca y liderado esta campaña. El grupo de adultos mayores de 65 años, el año pasado estuvo bajo la cobertura, vamos muy bien y esperamos repuntar en los otros grupos objetivos, cuáles son los niños menores de 2 años, de entre 6 meses y 2 años, los enfermos con algunas patologías crónicas, especialmente respiratorias, y las embarazadas de más de 13 semanas. En el año 2011, la región de Aysén lideró las coberturas de esta campaña a nivel nacional, donde un 15% del total de inmunizaciones se aplicaron en este vacunatorio móvil, que recorre los barrios de Coyaique y que este fin de semana continúa su recorrido. El día sábado en la mañana vamos a estar en la feria Las Quintas, el sábado en la tarde nuevamente en el Paseo Horn, y el día domingo las dependencias exteriores del supermercado Unimar, y a partir del lunes ya empezamos con un programa en las juntas vecinales, en las poblaciones. El lunes la población Marchan, la población Almirante Simson y Viernes, vamos a ir a Balmaceda, vamos a ir a Puerto Aysén, vamos a vacunar en algunos paraderos de taxi, en fin, vamos a estar donde la gente está para poder vacunar. Pero la idea no es depender solo de este móvil, que coordina sus salidas en conjunto con los dirigentes vecinales, que gestionan su instalación con la autoridad sanitaria. Se aproximan días feos y lo recomendable es no esperar. El hecho de que nosotros con nuestro vacunatorio móvil vayamos a las poblaciones no significa que hay que estar sentado esperando que lleguemos. Lo vamos a hacer, porque hay gente que le cuesta más movilizarse, pero el llamado a la gente es ir a su consultorio que les corresponde a vacunarse. Hay un horario de extinción hasta las 20 horas, y también se está vacunando en los consultorios el día sábado, así que la gente, llama a la gente a acudir a los centros asistenciales. La salud no se juega, y si es público objetivo, no duden en vacunarse. Hoy arribaron a la región la restante 10.500 dosis para reforzar esta campaña, que se extenderá hasta el próximo 31 de mayo.